Hola queridos amiguitos, querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seña de música, autor del libro Música para el Nivel Inicial y hoy venía a traerles otra nueva canción. Saco una manito y saludo al sol. Hola, 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 hola señor sol. Saludo a gusanito. Y él me respondió. Bla, 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 bla. Levantamos las manos y saludamos también. Hola, bla, bla, hola, bla, 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 que lindo que es charlar. Y nuestra canción suena así Y hoy se las voy a mostrar con una flauta dulce Y ahora la vamos a escuchar Pero con el xilofón Y suena así Entonces, ¿cómo es? Dice así Saco una manito y saludo al sol Hola, hola, hola señor sol Saludo a gusanito Y él me respondió Blam, 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 blam Blam, 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 blam Levantamos nuestras manos Y nos ponemos a charlar Hola, blam, blam, hola, blam, blam Qué lindo que es cantar A ver cómo es de nuevo Saco una manito Y saludo al sol Hola, hola, hola señor sol Saludo a gusanito Y él me respondió Y él me respondió Blam, 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 blam Levantamos nuestras manos Y nos ponemos a charlar Hola, blam, 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 hola, blam, blam, blam Qué lindo que es cantar Y ahora sí Vamos con la tela Hoy traje un pañuelo más chiquito Que es de los que usamos así Los que ustedes me van a llevar al jardín así Ese así Exactamente Y este vamos a usarlo así Entonces, empezamos Y vamos a aparecer y desaparecer Y dice así Saco una manito Y saludo al sol Hola Hola, hola, hola señor sol Saludo a gusanito Y él me respondió Blam, 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 blam Levantamos nuestras manos Y nos ponemos a charlar Hola Bram, bram, hola, blam, blam, blam Qué lindo que es cantar A ver, una vez más Saco una manito y saludo al sol Hola, hola, hola señor sol Saludo a gusanito y él me respondió Blum, 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 blum Levantamos nuestras manos y nos ponemos a charlar Hola, brum, brum, hola, brum, brum, qué lindo que es cantar Muy bien, y ahora Las maracas, a ver Saco una manito y saludo al sol Hola, hola, hola señor sol Saludo a gusanito y él me respondió Brum, 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 brum Levantamos nuestras manos y nos ponemos a charlar Hola, 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 brum, brum, qué lindo que es cantar Muy bien, hasta acá nuestra clase de hoy Les quiero mandar un beso enorme Me encanta verlos trabajar Están trabajando muy lindo Quiero escucharlos cantar Quiero ver cómo hacen blam 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 Me encanta ver Esas maracas que se construyeron Hay unas que están muy interesantes Ya les voy a copiar algunas para que todas las puedan ver Para socializarlas Han hecho unos instrumentos muy lindos Me encanta verlos jugar con todos sus hermanitos Me han mandado así Con todos, 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 todos Con la tela bien grande Algunos con una colcha, otros con una toalla Muy lindo trabajito Bueno, los esperamos Espero sus videitos, acuérdense Un abrazote, se despide El diseño de música de Daniela Chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video